Corpana ha tenido la gran visión de hacer el octavo congreso bananero y reunir varias facetas que le interesan al productor. Congrega a todos los productores de diferentes continentes y llegan también los compradores de diferentes países. Entonces tenerlos a todos juntos en un solo salón durante tres días es un buen momento para hacer negocios, para compartir experiencias, para ver qué es lo que está pasando en otras esferas del mundo, en otros continentes del mundo. Yo quisiera hacer una invitación a todos los colegas productores de banano de los diferentes continentes donde se produce el banano a que asistan al octavo congreso bananero organizado por Corpana. ¡Gracias!